Estoy aquí, te oigo hablar Citando a gente cuyos nombres no puedo pronunciar De corazón, que obsesión Ver que no eres el reflejo de tu generación Y eso es una bendición Hace tiempo no quieres leer No toleras la burla hacia ti Y nadie te lo va a permitir Es tan especial Te lo voy a gritar Todo lo que haces Nunca deja de impresionar Eres diferente Todos van a criticarte Es el precio que hay que pagar Por ser diferente No se te ocurra cambiar Tu raro humor Es el terror De todos los que no comparten tu ironía interior Porque está bien Muy, muy bien Mejor así Que todo el mundo sea ciego Que darás para mí Yo siempre bella te vi Hace tiempo no quieres leer No toleras la burla hacia ti Y nadie te lo va a permitir Eres tan especial Te lo voy a gritar Todo lo que haces Nunca deja de impresionar Eres diferente Eres diferente Eres diferente Todos van a criticarte Es el precio que hay que pagar Por ser diferente No se te ocurra cambiar Todo lo que haces Todo, todo lo que haces Nunca deja de impresionar Eres diferente Todos van a criticarte Todos van a criticarte Es el precio que hay que pagar Por ser diferente Eres de verdad Siga así Siga así Siga así Siga así Siga así ¡Suscríbete al canal!